Vamos a arriesgarlo de oro. Bueno. Vamos con otro día. Vamos a protetor. Bueno. Bueno, saliendo cositas. Vamos con otro Diego. Vamos con otro Diego. Vamos con otro Diego. Sí, señoras y señores. Tenemos a Proton de frente. Un lateral de espaldas. Otro lateral. Y acá está el amigo Proton. Y una foto de frente. Vamos con otro lado. Mira, me la dio por comprada la caja, por toda hecha. Bueno. Perfecto. Una foto. Gracias.